Bueno, hoy quisiera contarte que esta mañana he estado resfriada estos días y me sentí mal en la noche, he pasado noches un poco complicadas por la tos, entonces hoy no había salido a caminar, como lo hice ayer, que salí a las 7 de la mañana, me levanté con fuerzas, todo divino, excelente, y mi día fue excelente hasta la hora que me fui a dormir, y esta mañana no me levanté, son las 11 de la mañana y estoy aquí en la cinta costera terminando mi día, entonces el mensaje es que sueltes y confíes en el proceso, si hoy no te pudiste levantar a la hora que lo haces todos los días, no te critiques, no te caustigues, sal y hazlo, no sabes las razones por las que Dios te ha puesto en esta situación, tal vez necesito la de 3, de las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, no sé, eso me va a ayudar a sanar, no cuestiono, solo guío y me dejo llevar, así que tú también, no te des duro, solo déjate llevar que Dios es lo mejor para ti. Cuando cuestionas a Dios, o a la situación, o a lo que sea, estás cuestionando a Dios, y recuerda que Dios es perfecto, todo lo que Él hace es en el tiempo perfecto, si ese día no pudiste levantarte para ir a hacerlo a las 7 de la mañana, lo haces cuando puedas, porque esa es la hora perfecta que tienes que salir, en ese momento perfecto, en ese día perfecto para la situación perfecta en la que te encuentras, así que simplemente déjate llevar con la situación, con tu emoción del día, escúchate y sé consciente, suelte y confía, que Dios todo lo puede y siempre quiere lo mejor para ti. Y de verdad me levanté sintiéndome fatal, y gracias a que salí ahora, y no le hice caso a mi mente de quedarme en la casa, porque ya era muy tarde, me siento súper bien, gracias, gracias, gracias Dios mil veces. Y para mi asombro, me he encontrado con tanta gente que hace ejercicio hasta ahora que no lo puedo creer. Así que bueno, uno nunca sabe los caminos de Dios, pero siempre son perfectos. Chao, chao. Bueno, uno no entiende los caminos de Dios, pero siempre son perfectos. Feliz día. Chao, chao.